Goku no es el único super saiyajin de este lugar, aquí tienes a otro frente a tus ojos ¿Qué? Pero que buen chiste Nunca había conocido a alguien tan gracioso como tú ¿Qué? ¿Quién eres tú? Es imposible ¿Qué está pasando? Si son los mismos temblores que allá Debe ser mi papá ¿Qué? Es que es el mismo King cuando mi papá se transformó No puede ser ¿Super saiyajin? Eso es inaceptable ¿Acaso Kakaroto no es el único super saiyajin? ¿Existen dos tipos que sobrepasan mis poderes? Aunque ese es un super saiyajin... ¿Qué es eso, super saiyajin? ¿Qué es eso, super saiyajin? Imposible... ¿Cómo...? Esos ojos... Recuerdo esos hojas... ¿A qué le temes, Freezer? ¡Muere! ¡Muere! Lo derrotaste, Freezer. Ya sabía que ese niño no era lo suficientemente fuerte. Fue un excelente calentamiento para después pelear con Goku. ¡Freezer! ¡Nunca podrás derrotarme! ¡Viva jeje! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!